Hola a todos, buenos días, bienvenidos. A continuación, los datos del tiempo. ¡Ánimo! Que estamos a mitad de semana. Recuerda que cada día nos brinda una nueva oportunidad para volver a empezar y lograr aquello que nos propongamos. Vamos con los datos del tiempo. Con el eje troncal, arrancamos cómo estarán los datos de la temperatura. En la ciudad de La Paz, la máxima será 15 grados, la mínima 0 grados. ¡Qué frío! Mientras en Cochabamba, la máxima 24, la mínima 4 de Santa Cruz, 21 grados centígrados, parcialmente nublado. La mínima 10 grados centígrados. Repasamos otras ciudades en el país. Esta vez nos vamos hasta la ciudad de Potosí, donde la temperatura máxima será de 14 grados. Miren ustedes, menos 7 fue la mínima. La máxima 17, menos 6 en Oruro. Mientras en Chukisaca, Sucre puntualmente, la máxima temperatura 17 grados. La mínima fue de 2 grados centígrados. ¿Cómo están el resto de las ciudades capitales? Con el pronóstico del tiempo para esta jornada, tomenota. En Pando, la máxima temperatura 31, la mínima 19. La máxima en Beni, 29. En Tria va a ser calorcito, mientras la mínima 17. Mientras en el sur del país, máxima temperatura para Tarija, 15 grados. La mínima 2 grados centígrados. Este es el programa del tiempo que tenemos en diferentes ciudades de Bolivia. Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de resfríos? Sí, así es. Sonríe y alivia los molestos síntomas del resfrío común y la gripe. Congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, estornudos. ¡Con Refrainix! Porque Refrainix está siempre contigo. Refrainix comprimidos día y noche. Y tu resfrío ya fue. Recuerde que evitar el contagio del COVID-19 es tarea de todos. Mantengo la distancia segura de los demás. A continuación voy a presentarles el pronóstico extendido para los próximos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!